¡Gracias! 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 La niña, los guapieros, ¿quieren miedo? ¡Salga! ¡A lo que es! ¡A lo que es! ¡Bájale! Los compañeros, las guapieras, queremos que salga La profesora, ¿quieren miedo? ¡Y la compañía! ¿Quieren miedo? No, 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 no. La profesora, ¿quieren miedo? ¡F filed a souhaite? ¡Bájale! La profesora, ¿quieren miedo? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!